Una persona que vive en un lugar llamado Puertecito de la Virgen, y que debido a su trabajo viaja constantemente a la ciudad de Zacatecas, confirmó la veracidad de uno de los relatos que aquí presentamos. Hace tres años, su auto se descompuso exactamente en aquel mismo lugar. Luego de tratar infructuosamente de encenderlo, bajó de su vehículo con la intención de empujarlo. Escuchó el silbado de un tren, y al acercarse a la parte trasera de su vehículo, vio como una a una fueron marcados en el polvo acumulado en la carrocería las vuelves de manos pequeñas, y su auto comenzó a avanzar hasta pasar las vías del tren. Este es el relato que nosotros le presentamos. La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos. Los muertos están vivos. Ciudad de Zacatecas. Todos los niños que viajaban en aquel transporte escolar después de salir de clases, murieron horriblemente. El chofer pagó su error, sufriendo una espantosa agonía. Años después, el 13 de diciembre de 1997, Roberto venía hacia Aguascalientes, a pasar la Navidad con la familia. Mi auto estaba fallando en ese tiempo, cada alto que hacía, el motor se apagaba. Al llegar al mismo lugar, a la misma hora, en que sucedió aquel espantoso accidente, el auto de Roberto volvió a fallar. Hice alto al llegar al cruce con las vías, para ver si no se acercaba el tren. El motor, como te digo, estaba fallando, se apagó. Decidí revisar el motor, bajé de mi auto. De pronto, escuché como que sonaba el silbato de un tren acercándose, pero no se veía por ningún lado. De pronto, escuché el llanto de muchos niños, pero muchos. Era raro. Nuevamente volteé hacia todos lados, pero no se veía a nadie cerca. Nuevamente, sonó el silbato del tren. Ahora se escuchaba más cerca, pero Roberto no veía nada. Súbitamente, su auto comenzó a avanzar hacia las vías. El llanto de los niños se hacía más estremecedor. Eso hizo que me sintiera desconcertado. Mi auto estaba caminando solo. Aquel ruido del tren se seguía escuchando. El silbato. El llanto de los niños. Haz de cuenta como si estuviera pegado a mis oídos. Cuando Roberto y su auto cruzaron las vías, se escuchó un violento choque. Después, silencio. Asustado, me subí a mi auto. Entonces, sí encendió el motor. Yo sentía que el corazón me saltaba en el pecho. Me alejí. No sé cómo, de pronto ya me encontraba en una gasolinera. Me paré. Pedí que llenaran el tanque. Traté de tranquilizarme. Pero el encargado notó mi nerviosismo. Le conté lo sucedido. El señor se puso serio. Y caminó hacia la parte trasera de mi auto. Echó un vistazo. Con una seña me llamó para que me acercara y viera. Yo no sabía ni de qué se trataba. Entonces, me di cuenta de que en la parte trasera de mi auto estaba marcada con muchas huellas. Huellas pequeñas. Como si lo hubieran empujado muchos niños. Radio Universal. Viviendo el día de muertos.